¡Muy bien! No hay casualidad con la reguisa No hay casualidad con la reguisa Pallita, mela y vomita, puede menor su capacidad 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 En la ciudad de La Plata, donde por cierto se firmó la reforma agraria No tienen transporte adecuado para bajar las empinadas lomas Les presento, como tú decías Félix, la Chivichana En plena Sierra Maestra, en la región oriental En los alrededores de La Plata Lo que antes fue juego de muchachos, ha pasado a ser medio oficial de transporte, la Chivichana. La Chivichana, para quienes no estén al corriente, es simplemente una rústica patineta hecha con cajas de bola o con patines. Aquí tenemos los frenos de atrás, que a través de un cable funciona el muelle de atrás. Esto está construido nada más de... son piezas que no han sido una pieza que uno las busca, sino cualquier cosita que aguante. No es que se haya buscado una pieza específica. Estas dos piezas, esta y esta, son lo importante de eso. Lo dos es esto. Que son madera rútica. No es que sea una madera especial, ni mucho menos. En las lomas de la Sierra Maestra, la Chivichana ha ido sustituyendo a los escasos mulos. Incluso se utiliza también como medio de carga. El proceso tiene múltiples utilidades, porque la Chivichana empieza a expandirse aquí en mayor cantidad. Precisamente cuando el periodo especial aprieta, la gente la está utilizando como un medio de vida. Es decir, una posibilidad para ayudar a susitir a la familia. La Chivichana la utilizan no solo los hombres, también las mujeres. Y hasta la doctora del pueblo va de pasajera. Y es que la Chivichana ha sido, según los testimonios, incluso ambulancia. Un día yo iba para Coboa. Entonces, cuando iba bajando la loma aquella de allí, este, iba un muchacho en Chivichana, entonces yo le pedí que me encaminara hasta más adelante. Y él me recogió. Así, han traído mujeres casi pariendo de Santo Domingo, de la Patica. Me presentó un caso que tenía la otra niña a mí enferma acá. Y tuve que subir, por la noche me entraron los dolores de parto. No me dio tiempo estar en el hospital. Fueron a avisar al consultorio para que viniera la ambulancia. Y mientras llegó la ambulancia, lo que había malo era una Chivichana. Puede parecer gracioso, pero no lo es. Se trata de un reflejo de lo falso que son los llamados logros de la revolución. Esto es en la Sierra Maestra. Bajar fue fácil, el problema es subir. Bueno, es así. La dictadura presenta este tipo de cosas como si fuera una gracia, pero en el fondo no hay nada gracioso para quienes en realidad sufren las consecuencias del descalabro estatista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!